Hola Tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo conectar la blockchain de Phantom, en este caso, a nuestra plataforma de MetaMask, en muy pocos pasos vais a aprender a cómo hacerlo, y a cómo empezar a realizar transacciones mediante esta blockchain en cuestión. Por eso, no te quiero entretener mucho más. Vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien Tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y en este caso lo vamos a realizar desde el ordenador o computadora, pero que sepáis que el proceso es exactamente igual desde vuestro celular o dispositivo móvil. No os preocupéis porque es exactamente los mismos pasos y va a ser completamente similar si lo vais a realizar tanto en Android como en iOS. Así que no os preocupéis porque vamos a ir al ordenador inmediatamente. Como estáis viendo en mi pantalla tengo dos pestañitas, una para MetaMask y otra que básicamente están los datos de Phantom. Y en este caso, como estáis viendo dentro de mi plataforma de MetaMask, estoy dentro de la blockchain de BNB ¿Vale? En la mainnet. Si nosotros hacemos clic aquí, veremos todas las que tenemos agregadas, como por ejemplo, la Avalanche Network, la de Kronos, la de Polygon, la de Ethereum, etcétera. Evidentemente, existen otras que podremos agregar dentro de nuestra plataforma de MetaMask. Y si quieres aprender cómo agregarlas, mírate los video tutoriales o la lista de reproducción que te dejo aquí arriba de las tarjetas para que le eches un vistazo y aprendas cómo realizarlo, cómo integrarlas dentro de la plataforma de MetaMask. Porque evidentemente, te va a merecer la pena realizar algunas transacciones mediante una blockchain, mediante otra blockchain, dependiendo de la plataforma que vayas a utilizar, dependiendo de los tokens que quieras obtener, etcétera. Por eso, una vez has elegido la blockchain, que en este caso, pues nosotros lo que vamos a hacer es incorporar la de Phantom, tendremos que darle a agregar red. Pero como estás viendo, antes de nada, quiero que prestes atención a que tenemos muchos tokens dentro de, por ejemplo, la plataforma de MetaMask en la blockchain de BNB. Y eso también es importante, saber cómo importar los tokens, que eso, evidentemente, te lo voy a dejar también en otra lista de reproducción aquí arriba en las tarjetas para que cuando tú agregues la blockchain de Phantom, pues aprendas también a agregar tokens que sean sostenibles dentro de esta misma blockchain. Y esto es importante, tokens que sean sostenibles y que se sostengan dentro de esta blockchain en cuestión. Por eso, una vez dicho esto, vamos a irnos a la parte de aquí de las blockchains y vamos a darle agregar una red. Como ves, nos pide unos detalles importantes, nombre de la red, URL, símbolo de la moneda, bla, bla, bla. Bueno, pues en este caso, los datos aparecen en esta pestaña de aquí, que obviamente tendréis en el primer comentario. También puedes suscribirte y darle un like si al final del vídeo te ha servido y seguirnos en Twitter o en Instagram porque estamos creciendo como un cohete, darnos una oportunidad para interaccionar con la comunidad y preguntar dudas en el caso de que tú las tengas. Por eso, como estábamos diciendo, tendremos que copiar una URL de estas de aquí, el nombre de la red es Phantom y dos cincuenta es el ID de la cadena. Bueno, vamos a copiar la primera de todas, ¿vale? Vamos a poner aquí nombre de la red, vamos a poner Phantom, aquí, nueva dirección de URL, vamos a poner esto de aquí, identificador de la cadena dos cincuenta, símbolo de la moneda, si no me equivoco, es FTM y el FTM Scan, básicamente es el explorador de los bloques, vamos a poner aquí, simbol de la cadena FTM, y aquí en dirección de explorador de los bloques, FTM Scan. Le damos a guardar y ya tendremos nuestra blockchain de Phantom agregada a la plataforma de Metamask, como estáis viendo. De hecho, si nosotros hacemos clic aquí, ya nos aparecerá la blockchain de Phantom, y si queremos intercambiar blockchains, o si queremos, por ejemplo, pasar de una blockchain a otra, pues nos vamos a Polygon, y si quieres pasar, por ejemplo, tus Matic a otra blockchain en cuestión, ya tendrás que hacer un crosslink, o un crossbridge, lo que le llama básicamente hacer un puente entre blockchains, que te permitirá básicamente pasar tokens de una blockchain a otra, de una manera fácil y sencilla, y dice un tutorial, y te lo voy a dejar también aquí arriba en las tarjetas, para que le eches un vistazo. Dicho esto, si el vídeo te ha servido, dale un mega like, mira hacia otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vay!